Día de fiesta y alegría para los indocumentados favorecidos con el alivio migratorio de Barack Obama. Rosa María Orba que estuvo con la familia Delgado en Los Ángeles, California, que ahora duermen más tranquilos. Adelante Rosa María, te escuchamos. Gracias Adriana. El alivio migratorio salvará de la deportación a un padre de familia. Esta es la historia. Como si fuera un milagro de Dios, la familia Delgado se salvó de una separación por un delito menor. José estaba en proceso de deportación. Yo quiero estar con la familia, con mis hijas, salir adelante, tener una vida normal, igual. La orden ejecutiva de Obama permitió que padre, madre y dos hijas que no tienen documentos se beneficien con un permiso de trabajo, gracias a que la más pequeña es ciudadana americana. Por un lado tengo una niña que es ciudadana de aquí y tengo dos que no son de aquí. Entonces para mí era difícil que a lo mejor en un dado proceso de que Obama nos deportara, ¿dónde iba a quedar la chiquita? La familia Delgado acudió con un experto en inmigración y despejar sus dudas. El abogado Alex Galvez los escuchó. Hay que recordar que bajo la orden ejecutiva del presidente hay muchos requisitos, pero aunque uno está en procedimientos de deportación y aunque una persona pueda tener un delito menor, pueden calificar y eso es lo importante de este caso. El presidente Obama había dicho que antes del Día de Acción de Gracias daría su orden ejecutiva y lo cumplió. En el caso de esta familia, las hijas de José son las más agradecidas. Mi papá no se va a ir a México, no lo van a deportar y los vamos a quedar aquí todos juntos y ya van a tener más oportunidades aquí en este país. La prioridad de esta orden ejecutiva, según las palabras del presidente Barack Obama, es no separar familias y en este caso cuando hay delitos menores no hay deportación. Regreso contigo al estudio, Adriana. Muchas gracias, Rosy, por este informe.